El programa favorito entre tú y yo, efectivamente mis queridos amigos, siempre brindándoles a ustedes las últimas noticias de sus artistas favoritos y de lo que está pasando en el mundo. Carlos Loret de Mola se va del noticiero. ¿Huyendo del escándalo? Carlos Loret de Mola se va del noticiero para vacacionar. ¿Huyendo del escándalo? Dicho anuncio ocurre justo una semana después de que se diera a conocer la supuesta relación sentimental que sostiene con su ex compañera Laura G. Todo comenzó cuando la revista TV Notas difundiera imágenes de un encuentro entre Loret y Laura G. que había tenido lugar en una cabaña en La Marquesa. La noticia sería retomada y confirmada por el periódico Reforma, lo que originaría que los conductores del programa de debate Tercer Grado de Televisa hicieran críticas severas al mencionado periódico. El jueves comenzaron a correr rumores sobre el origen de la fotografía. Se señalaba que sería la esposa de Loret, Berenice Javert, quien habría contratado a un profesional para que investigar si su marido le era infiel. El portal espectáculos de detalló que una noche al llegar Loret a su casa, su esposa le mostró el video. En ese mismo momento, el periodista abandonó su hogar. Por su parte, Berenice Javert habría hecho llegar las fotografías y un video a TV Notas para vengarse de su marido y de Laura G. El viernes, TV Notas dio a conocer finalmente el video. Y una semana después del estallido del escándalo, Loret anuncia en su página Witter que durante una semana no estará presente en el noticiero que conduce. estaré unos días de descanso. Nos vemos el próximo domingo en Iniciativa México y ya el lunes en Primero Noticia fueron las palabras del periodista. Se dice que Carlos ya no vive. con su esposa. Vaya señores, de ser esto realidad y llegar a contraer este noticiarista matrimonio o romance con Laura G. diariamente tendrá que escuchar de esta dama desgraciado. Ven acá. Hasta aquí nuestro comentario de hoy.